Media Group, nos hemos consolidado como uno de los medios multiplataforma más grandes de México. Somos tu ruta en las elecciones más importantes en la historia de este país. Nuestra cobertura comenzó antes que cualquier otro medio. Tendrás la experiencia más completa en la radio, televisión, prensa escrita y digital. Siempre objetivos, siempre en el momento, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones. Muy buenos días, gracias querida Brenda. Esto es Ruta 2021 y así arrancamos con la información. Mire, la candidata de la alianza entre PAN, PRI y PRD a la alcaldía de Naucalpan en el Estado de México, Angélica Moya, reconoció que es necesario capacitar a los policías municipales, esto para mejorar la seguridad en la entidad. Dijo que es necesario otorgar buenos sueldos a los elementos, así como otras prestaciones. Y vamos a revisar las encuestas que publica el Heraldo de México. En Ecatepec, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Fernando Flores, tiene la ventaja con el 53.4% de la intención del voto. Le sigue la candidata de la coalición, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, Gabriela Gamboa Sánchez, que tiene el 23.2%. Y precisamente sobre la elección en ese municipio, hasta hace no mucho, considerado de los más importantes del país por su nivel de desarrollo económico, es que platicamos en Ruta 2021 con el candidato Fernando Gustavo Flores Fernández de la alianza PRI, PAN y PRD. Esto fue ayer en la mañana cuando él venía para acá, ocurrieron cosas. Veamos de qué se trata. Estamos con el candidato Fernando Flores a la alcaldía de Metepec en el Estado de México por la coalición PRI, PAN, PRD. Buenos días, Alejandro. Qué gusto estar aquí contigo. Cuéntenos un poquito en estos días de campaña. Ya estamos a 12 días prácticamente del cierre. ¿Qué se ha encontrado en Metepec? Ya 12 días de campaña, la verdad es que muy contento, muy emocionado, porque hemos tenido un gran recibimiento. Se han sumado muchos ciudadanos, se han sumado mucha gente de la sociedad civil y esto se ha visto reflejado en las calles, en todos nuestros recorridos, señoras que salen de su casa a sumarse con nosotros. Y nos hemos encontrado lamentablemente con un municipio totalmente abandonado. Totalmente abandonado, de norte a sur del municipio, un abandono de servicios públicos, un abandono prácticamente del ciudadano, abandono de nuestros adultos mayores, abandono de los centros de salud. Ese es el Metepec que hoy tenemos, es la realidad de ese Metepec. ¿En algún momento se le consideró uno de los municipios más importantes del país por su nivel para vivir, por su economía? ¿Qué queda de eso? Pues mira, la calidad de vida la hemos perdido los metepequenses, hemos perdido ese orgullo de ser metepequenses, porque llegó gente que no es de Metepec a gobernar, llegó gente a hacer otro tipo de situaciones a Metepec, a la administración pública, y es algo que hoy a todos los metepequenses nos tiene muy consternados, nos tiene con mucha decepción. Es lo que ha pasado, hemos tenido un gobierno decepcionante. ¿Por dónde hay que empezar primero? ¿Por la reconstrucción económica, la de seguridad o hacer varias líneas paralelas? Primero tenemos que atacar la inseguridad, que hoy estamos con números muy alarmantes en materia de seguridad. Tenemos que hacer, en nuestro gobierno, que le vamos a llamar el gobierno de ciudadanos gobernando, vamos a hacer una policía de proximidad. En nuestras 52 delegaciones habrá una comandancia de policía, y también que obviamente no dejará de pertenecer a la dirección general de policía. Entonces, ese policía de proximidad, también vamos a rezar a los policías de crucero, que tanto nos pide la gente. Si tú vas hoy por Metepec, no ves un policía en una esquina. Vamos a regresar a esos policías, vamos a regresar a esa policía de barrio, y vamos a regresar a esa cercanía de la policía con los ciudadanos. Veíamos que en las últimas horas, más de 18 candidatos han recibido escoltas para hacer campaña. Una candidata en Valle de Bravo que tuvo que renunciar de la coalición a la que usted pertenece, por haber sido intimidada por el crimen organizado. En esa situación, ¿cómo están en Metepec? Pues mira, hoy, desafortunadamente, cuando venía para acá, recibí un audio, en el que la candidata, la presidenta municipal con licencia, que hoy pretende la reelección, amenaza a mi hija de muerte. Es un audio que se los voy a proporcionar, te digo, me acaba de llegar. Creo que así no son las cosas, así no debería de ser. Pero, ¿ella amenaza de muerte directamente de su propia voz? ¿Se puede comprobar? Ella amenaza directamente a mi hija de muerte, diciendo que va a atentar contra la vida de mi hija, que va a hacer un operativo contra mi hija. Y creo que así no son las cosas. Mi hija no está participando en la elección. El que está contendiendo en la elección soy yo, soy Fernando Flores. Y hoy estamos participando, dando propuestas, no con ataques. Y no se vale que una adolescente de 20 años, que se quiera atentar contra la vida de mi hija. Eso lo voy a denunciar en las próximas horas ante la Fiscalía del Estado de México, porque las elecciones no se ganan intimidando, amenazando. Las elecciones se ganan con propuestas. Las elecciones se ganan en las urnas, no atentando contra la vida de alguien. Una situación muy delicada la que está denunciando, independientemente de esta denuncia que estará presentando usted formalmente y de los audios que estará presentándonos también aquí. ¿Estaría incluso dispuesto a que se sometan a un peritaje? Por supuesto. Que se sometan a un peritaje. Mira, a mí me llegaron esos audios. Hoy te digo, fue minutos antes de venir aquí y pues es algo muy alarmante. Muy alarmante que alguien que pretende gobernar un municipio tan importante como lo es Metepec, amenace de muerte a mi hija. Que no, repito, no está en la contienda mi hija. El que está en la contienda soy yo, Fernando Flores. ¿Estaría usted pidiendo seguridad al gobierno del Estado de México, al gobierno federal después de esta situación? Por supuesto, voy a pedir al gobierno federal, al gobierno estatal, seguridad para mí y para toda mi familia. Y hablo de toda mi familia, incluyendo a mis hermanos, a mis padres, a todos los miembros de mi familia. Pues algo más que quiera decirnos. Que nosotros seguiremos proponiendo, seguiremos avanzando en esta contienda y estamos seguros que el próximo 6 de junio la coalición va por el Estado de México, será la coalición que resultará triunfadora, porque somos la mejor propuesta. Candidato Fernando Flores de la Alianza PRI-PAN-PRD por Metepec, mucha suerte y estaremos viéndonos aquí en la próxima en caso de que salga adelante, porque las encuestas del Heraldo de México recientemente publicadas lo colocan con una amplia ventaja. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. A ver corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar para que platicaran. No, 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 no. A ver corazón, mierda. Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Digo, la verdad es que... Que le caigan al niño y le caigan a la otra, ¿no? Que le caigan a quién. A la niña. Pues este es tan solo un extracto de una conversación que dura más de cinco minutos y que todo el tiempo utiliza palabras altisonantes, dejando ver un carácter bastante fuerte, quien aspira de nueva cuenta a gobernar la alcaldía de Metepec allá en el Estado de México. Y regresando a las encuestas que publica el Heraldo de México, en la alcaldía Coyoacán, el candidato de la coalición Morena y PT, Carlos Alonso Castillo, adelanta con el 44.9% de la intención del voto, seguido del candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, José Giovanni Gutiérrez, que tiene el 42.4% de las preferencias electorales. En Coajimalpa, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Adrián Rubalcaba, tiene una amplia ventaja de 50.6% de la intención del voto, seguido del abanderado de Morena y PT, Francisco Javier Saldívar, que apenas llega al 29.1% de las preferencias electorales. En la alcaldía Cuauhtémoc, la candidata de Morena y PT, Dolores Padierna, tiene el 46.1% de las preferencias. Ella ya gobernó en otra ocasión, en otro trienio, esa entidad. Y le sigue Sandra Cuevas, candidata del PRI, PAN y PRD, muy cerca, pero todavía le lleva unos buenos puntos. Hasta aquí la información electoral en la Ciudad de México. Yo soy Alejandro Sánchez y le invito a que se quede con nosotros, porque hay mucho más de Ruta 2021 en la República Mexicana sobre las elecciones más grandes y competidas en la historia de nuestro país. Buenos días. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones.